Somos los comunales, queriendo ser, sembrando vida y huella con nuestra piel. Somos los comunales, fuerza y unión, la gente que trabaja con fe y amor. Les habla José Luis Rodríguez, presidente de la Federación Comunal de Cundinamarca y me da muchísimo gusto enviar este saludo de felicitación y reconocimiento en la conmemoración del Día Nacional de la Acción Comunal a todos nuestros líderes y lideresas que han engrandecido el trabajo comunitario, que durante estos años han dedicado su vida, su tiempo al servicio de todos sus conciudadanos. Gracias, gracias por tanto sacrificio, por tanto esfuerzo, por tanta dedicación, por ese sentido de lo colectivo, por superar lo personal, lo particular en beneficio de los demás. Que sea esta una oportunidad para mirar el retrovisor, pero no para ver lo que se ha hecho mal, sino para ver hasta dónde hemos llegado, de lo que juntos hemos construido como movimiento, como organización, como colectivo en este país. Hay muchas referencias, muchas teorías, investigaciones y no tenemos con precisión cuándo fue que realmente nació la acción comunal. Se habla de que fue en la década de los 50, de que fue de manos o del lápiz, si se pudiera decir, del sociólogo colombiano Orlando Falsborda, en esta investigación que denominó Campesinos de los Andes, esta investigación que él adelantó en el municipio de Chocontá, en la vereda del Saucio, del cual posteriormente nació la Junta de Vecinos, que posteriormente se convirtió en lo que hoy son las Juntas de Acción Comunal. Hay otra teoría que dice que la acción comunal es un modelo que se replicó de otras regiones del mundo, incluso de Panamá, de Estados Unidos. Y hay una tercera teoría, y seguramente habrá más, que dice que fue producto de un acuerdo de paz que hubo en la década de los 50 del gobierno de ese entonces con las guerrillas de los llanos orientales. Sea cual sea la teoría verdadera, o de pronto todas tendrán alguna partecita de verdad en el nacimiento de este movimiento, de esta estructura, de esta familia. Pues la verdad es que hoy celebramos prácticamente 70 años, ¿sí? Podríamos pensar que la investigación de Orlando Falsborda está sobre el año 55 y estamos a un año precisamente de cumplir esos 70 años que podrían dar cuenta de la fundación de la organización comunal. Ahora hay otra interpretación también muy válida que dice que la acción comunal realmente llegó a la vida jurídica, al ordenamiento nuestro en el año 58 con la ley 19 de ese año. Y entonces contabilizaríamos, digamos, la longevidad, la antigüedad, los años de vida, el momento de fundación en ese año 58 y entonces estaríamos todavía celebrando prácticamente el aniversario número 66. Sea cual sea el caso de las fechas, de los años, del mito fundacional, de la teoría que responde al nacimiento de las organizaciones comunales, lo cierto es que hoy la acción comunal vive en Colombia. Más de 70 mil juntas de acción comunal, más de un millón de dignatarios comunales en todo el país han hecho patria, han construido país con su tarea, con su dedicación. Y esta celebración, este onomástico, esta conmemoración debe ser una oportunidad para revisar de lo que hemos sido capaces, de lo que le hemos aportado a nuestros territorios y también de aquello que espera, que está allá adelante como reto, llamándonos a seguir trabajando. Mil y mil felicitaciones a tantos y tantos líderes y lideresas que durante estos más de 70 años otra vez han construido país pensando no en lo individual, no en lo particular, sino en lo colectivo, en la comunidad. Y que sean muchos años más y que viva la acción comunal.